Bueno, rápidamente tomamos contacto con exteriores. Buena noticia porque se inaugura o por lo menos se habilita un tramo muy importante en el tránsito de la zona metropolitana. ¿Cómo estás, Nata Cáceres? Buenas tardes. Hola, Juan. Hola, Juan Carlos Bucer. Un saludo cordial también para todos los televidentes. Estamos hablando de la tan ansiada habilitación de lo que es ya el túnel aquí en la zona de horas de Tres Bocas, que hoy finalmente se habilitó un carril que va con dirección a la ciudad de Asunción, como así también un carril que sale de Asunción y va hacia la ciudad de Ñembe. A las 12 puntualmente del mediodía ya se hizo la habilitación oficial de forma parcial. ¿Por qué de forma parcial? Porque cada carril tiene dos carriles habilitados, valga la redundancia, pero solamente uno se va a habilitar porque en el otro carril todavía van a continuar trabajando los obreros para culminar todos los detalles. Se estima que para el mes de febrero ya esté concluida la hora en su totalidad y por sobre todo que también está habilitada la rotonda en la parte de arriba para poder hacer la circunvalación ya hacia Villa Elisa, como también hacia la ciudad de San Lorenzo. Pero vamos a hacer ya que estamos también, Juan y Juan Carlos, este recorrido en vivo. Vamos a abordar para que la gente vea también aquel que todavía no pasó por acá, cómo está actualmente entonces el túnel aquí en la zona de Tres Bocas. Como podrán observar, en cierta manera es como que está bastante agilizado el tránsito, no hay un embotellamiento como generalmente suele haber, a lo mejor porque es mediodía, no es hora pico tampoco, pero podrán observar donde estamos ahora pasando nosotros, prácticamente suele haber un embotellamiento interminable. Ahora no, venimos tranquilamente hasta este punto y vamos a tomar ya el carril izquierdo para poder ingresar ya directamente al túnel. Pero reiterar también esto, Juan, se puede seguir girando para irse hacia la ciudad de San Lorenzo, ahí por Abelindo Martínez, como están habilitados, digamos, estos ambos carriles. Exactamente. Estaba preguntando nada más, está en este momento con dirección a Asunción, o sea, del acceso al sur, viniendo hasta la capital. Exactamente. Ahora estamos tomando el carril que va con dirección a la ciudad de Asunción. Está un poquito lento porque... Si, está con paciencia entonces. ...de gran porte. Sí, es lo que pedían también los agentes de la patrulla caminera y los ingenieros del MOPC. Se va a habilitar, pero tampoco exceder la velocidad porque hay gente trabajando, están muchos obreros también que están allí ultimando todos los detalles, entonces para resguardar también la integridad de ellos y de los conductores porque los alcantarillados, por ejemplo, todavía no terminaron, Juan, y están destapados, están a cielo abierto, como se dice, entonces uno puede caer inclusive ahí, si te va muy rápido, perder el control, puede resultar peligroso. Entonces hay que avisar a la gente que en días de lluvia tiene que tener mayor atención porque, como decís, Nata, todavía no están todos los trabajos de alcantarillado previstos para la zona, entonces hoy hay mucho sol, pero se anuncia, por ejemplo, que para el sábado, para el último día del año, probablemente tengamos algunos chaparrones, por lo que la gente que va a transitar en el sitio tiene que prestar mucha atención. Ahí vemos, Nata, que te quedaste unos buenos minutos ya a la espera de conocer el túnel. Exactamente, y es bastante lento porque, si bien seguimos por el carril que va con dirección a la ciudad de Asunción, un poquito más adelante uno tiene la opción de ingresar al túnel o doblar a la mano derecha para poder irse hacia la ciudad de San Lorenzo. Entonces allí, a lo mejor muchos están dudando todavía y por eso se produce esta lentitud. En este momento, ¿el túnel permite la circulación doble, es decir, gente que sale y que entra? Exactamente, un carril que viene a Asunción y va hacia Ñembu y un carril, entonces, que va de Ñembu hacia Asunción. Ah, buenísimo, entonces. Ahí estamos viendo, un vehículo descompuesto ya. Creo que, bueno, se, fíjense, inédito. Queríamos entrar por el túnel, no vamos a poder entrar porque un camión ya se descompuso y terminaron cerrando solamente el acceso al túnel. Estábamos en vivo y en directo contando que íbamos a conocer el túnel y ya avisamos que no íbamos a conocer el túnel. Exactamente. Hay un vallado que impide el ingreso, Nata, ¿no? Sí, acá tendríamos que haber ingresado ya, pero estamos viendo allá un vehículo con la luz de stop y, bueno, nos vamos a quedar con las ganas y vamos a tener que pasar por arriba otra vez. Y, bueno, vamos a quedarnos todavía con la expectativa. Me imagino que te puedes quedar, Nata, durante todos los noticieros a lo largo del canal hasta las 21 horas. Hasta que podamos pasar. Sí, por supuesto, estuvimos haciendo ya recorrido desde muy temprano. Bien ahí. ¿Pero es efectivamente un camión descompuesto o cuál es el motivo? ¿O esto forma parte de la obra? No, ¿un camión descompuesto? ¿Descompuso el vehículo? ¿Transporte de carne? Sí, acá me confirma un trabajador. Bovina, transporte de carne, bovina. Qué mala suerte tener ese problema justo en el único carril habilitado para un túnel. Yo creo, Nata, que puedes dar la vuelta igual conocemos el otro lado del túnel. Vamos a ver, porque está complicado retomar, pero no va a llevar nuestro tiempito. ¿No hay un espacio para entrar ahí a la izquierda? No, 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 acá está cerrado, pero... Ojo, son obras que todavía no están culminadas, entonces todavía queda mucho por hacer en la zona de Tres Bocas. Ahí vemos el turno del costado, lo emocionante hubiese sido entrar y conocer. Ah, pero falta muchísimo. Fíjate las varillas que deben ser rellenadas todavía. Falta un montón. Falta mucho todavía. Evidentemente esto se hace para aliviar un poco el tránsito en la zona porque las quejas son terribles. Y también de los comercios. Nosotros cuando estuvimos por ahí haciendo nuestra cobertura, los locales comerciales prácticamente murieron. Yo particularmente hace mucho no circulo por la zona de Tres Bocas, pero me imagino que si ya era un caos antes de que empiecen las obras, ahora con todos los cortes debe ser peor. Y con los debidos que tenías que hacer, Juan, no te imaginas. Natara, por eso me dice, retomar es un poco complicado porque tiene que ir unos cuantos, varios kilómetros, girar una cuadra en forma, girar toda una manzana, retomar desde el semáforo. Tengo entendido que sería Sábalas Cue, ¿verdad? Sí, hasta Sábalas Cue tendríamos que ir, pero bueno, voy a acostarme acá, voy a ingresar en la parte de la que va a ser la rotonda, la parte de arriba que ya está también con el hormigón correspondiente. En este sector donde estamos pasando ahora, bueno, va a ser una rotonda que todavía no está habilitado recién para el mes de febrero. Pero probamos el carro por lo menos en la parte de arriba y vamos a mostrar desde ahí, Juan Carlos y Juancito, por lo menos la vista de los vehículos que van entrando ya por el túnel. Sí, vamos a poder apreciar. Nos imaginamos que mucha gente hoy también, por la simple curiosidad, también va a recorrer este túnel, así que hay que decirle a la gente que preste mucha atención, mucho cuidado, vaya tranquilo. Ahí está, vamos a ver el túnel desde arriba. Aló, aló. Pero va a ser entonces de doble día en cada carril. Claro, cuando esté completo. Sí. Y lo que decía, nos habilitan las dos vías porque, fíjense, ahí pegados a la pared, vamos a decirle, están trabajando todavía los obreros. Esto se tiene que hacer una especie de relleno, otra vez con hormigón, con varillas, así que va a llevar también su tiempo, pero por eso también pedían que uno no circule a tan alta velocidad en el sitio, teniendo en cuenta que ellos están trabajando todavía aquí al costado. Y bueno, está en la imagen entonces del túnel de Tres Bocas, ya está habilitado para el tránsito automotor, hay que ir con cuidado, mucha precaución y más especialmente los días de lluvia. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que decía Nathanael Juan, que no están habilitadas las alcantarillas aún, pero los trabajos continúan y esto pretende ser inaugurado en febrero, decías, Nathana, ¿verdad? Exactamente, en febrero, ya con todos los detalles ultimados, aseguraba a uno de los ingenieros que hoy hablaba con respecto al plazo, por lo menos de tiempo. Y vamos a compartir lo que decía el ingeniero Javier Recalde, él es coordinador de la unidad ejecutora del proyecto estratégico. El inicio para el término de la obra es una habilitación preliminar, está planificado en el proceso de constructivo y se va a aprovechar ahora para hacer terminación de las calles colectoras que es a nivel de las calles urbanas y de las casas, mientras se lleva el tráfico principal por los carriles del túnel. Simultáneamente se van a estar haciendo trabajos en el túnel, por eso pedimos a la ciudadanía siempre circular con precaución la velocidad máxima que va a estar limitada de 40 kilómetros por hora y es muy importante recordar eso, que es zona de obra. Porque va a haber obreros trabajando dentro del túnel para terminar los recubrimientos laterales y otras terminaciones que tienen que hacer. Pero esto ya queda habilitado, no es que se va a volver a cerrar en algún momento del día. Ya queda habilitado el sector, vamos a tener en el proceso de terminación entre enero y febrero, a lo mejor clausuras temporales de un carril por sentido, ya sea las colectoras o dentro del túnel para hacer algún trabajo específico. Pero esto ya está habilitado en forma planificada. A pesar de que es un carril para cada lado, ¿esto ya va a ayudar a descongestionar también el tránsito? Yo creo que va a ayudar porque es una vía más rápida que la colectora, como están observando acá. Es muy importante después podemos ir a observar desde la loza allá arriba cómo va el flujo. Yo creo que va a dar un poquito más de confort al usuario por el momento. Bueno, ahí está lo que decía entonces el encargado de horas con respecto al plazo, el periodo de tiempo, los detalles que faltan todavía, la iluminación, la terminación final de las paredes. Pero está habilitado oficialmente desde el mediodía un carril que sale a Asunción, otro que va a Asunción, que de momento está cerrado nuevamente porque un camión sufrió un desperfecto mecánico. Y está la situación. Continúan los trabajos en este lugar, Juan Carlos y Juancito. Bueno, gracias Nata. Ahí estamos viendo justamente el ingreso. Fíjate que se está relletando con agua incluso para bajar un poco el nivel de polvo que se genera con la Tierra Roja, ahí con las obras que todavía están en marcha. Así que la gente que va a ir por la zona del sur, mucha paciencia, no está completamente habilitado, así que hay demoras importantes. Exactamente. Gracias Nata. Estamos atentos a otro reporte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta en Alcáceres.